Vivo en Tarragona, una ciudad de España, y soy músico, pintor y videoartista. Por tanto, mis intereses giran alrededor de estas disciplinas. Trabajo con vídeo porque en el vídeo puedo aunar todas esas disciplinas en las cuales tengo interés. Es decir, la música, la pintura, por tanto la imagen, y todo ello ponerlo en movimiento y aunar esos intereses. Normalmente trabajo sobre intereses sociales, sobre pensamientos propios, sobre la vida, sobre el tiempo, etc.